Continuamos esta tarde en La Cuchara y seguimos con el vuelo de molerío, pero antes, Laberitos Gallardo tiene algo muy importante que platicarnos. Exactamente, porque tenemos una información muy importante para que usted siempre esté saludable. Los dientes son necesarios para muchas actividades, entre ellas incluyen comer, hablar e inclusive sonreír. Pero los problemas en los dientes no son para reírse, entre estos se incluyen algunos como las caries, las infecciones, el sarro y los traumatismos. El síntoma más común de un problema dental es el dolor de diente. Otros incluyen el desgaste, mal aliento y en casos extremos, la caída de los dientes. Es importante que si tiene problemas en los dientes, acuda a un dentista. Afortunadamente, muchos trastornos dentales pueden prevenirse mediante el cuidado y la limpieza dental. Como en todo, lo mejor es la prevención, pero si usted ya siente por ahí un dolorcito o se ve algo negrito en los dientes, tenemos la solución y la solución tiene 50 años de experiencia. Me refiero al doctor Jairo Campos. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la clínica de especialidades odontológicas del doctor Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. ¿En la clínica doctor Jairo Campos cuentan con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa, supervisados personalmente por el doctor Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Y claro, marque de inmediato el 5264-6464. Agende su cita, porque ¿qué cree? Para todas las personas que digan que vienen de la cuchara, si necesitan el tratamiento, la consulta es total y completamente gratis. Además, usted no tiene que ir de un lado a otro a buscar a los especialistas. Ellos ya están ahí, ni tampoco esperar mucho tiempo en lo que si usted necesita una prótesis dental, llegue a esa prótesis, porque también en la clínica del doctor Jairo Campos se cuenta con un laboratorio. Además, si durante su tratamiento usted requiere radiografías, también van por cuenta de la cuchara. Y otra cosa muy importante, si usted necesita una prótesis dental o algún puente o algo, el provisional también va por cuenta de la cuchara. Así que marque de inmediato 5264-6464, porque además de mil pesos en adelante, ¿qué cree? Hay de 6 hasta 12 meses sin intereses, con lo cual usted estará muy contento, llegará a un solo lugar, saldrá feliz, sonriendo, ya sin ningún problema y todo gracias al doctor Jairo Campos, que todos estamos muy agradecidos con él, porque nos tiene una sonrisa y unos dientes bien bonitos, bien blanquitos. Y la limpieza también, si se quedan con el doctor Jairo Campos, va a ser gratis. Totalmente, la verdad que está maravilloso. Esto marca ahorita, 5264-6464, el doctor Jairo Campos la mejor opción.